¡Suscríbete al canal! La Fiscalía de la Nación está citando a la presidenta Dina Baluarte por el caso de presuntas violaciones a derechos humanos durante las manifestaciones, las movilizaciones que se realizaron en el país al respecto. Conversamos con el doctor Josef Campos, abogado de la mandataria. Doctor Campos, bienvenido a RPP. La presidenta Dina Baluarte asistirá a esta citación. Buenos días. Bueno, definitivamente y agradecemos en ese sentido al Ministerio Público, Jorge, porque hemos insistido y la propia resolución destaca eso. Explico. Había una impugnación por parte del Ministerio Público por una participación en la que no estaba de acuerdo por parte de la Procuraduría. Eso había sido impugnado y ciertamente en su momento el juez de investigación preparatoria supremo había dicho que la declaración que había hecho Alberto Taro, sin la participación de la Procuraduría, sin la participación de la Procuraduría, valía y que se reprogramaba para que se tomara una declaración con la Procuraduría. Eso impugnó la del Ministerio Público y nos estaba de alguna manera poniendo una fecha dependiendo de lo que resuelva la Corte Suprema. Nosotros hemos dicho, si han dado por valia la declaración de Alberto Taro, va suficiente que en su momento, si es que la Suprema ratifica y permite la participación de la Procuraduría, volvemos a hacer. Pero lo que a nosotros nos importa, primero, es expresar nuestra vocación de colaboración con esto para efecto de cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la Presidenta de la República una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad. Y es por esa razón que hemos insistido y agradecemos públicamente al Ministerio Público por haber reprogramado de la manera más próxima este tema. ¿Por qué no tiene sentido si consideramos que incluso desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se advierte sobre precisamente la probabilidad de que se haya cometido este tipo de delitos desde el Ejecutivo? Y ella, recordemos, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. No, no, no. Lo que hay establecido es lo siguiente. Primero, que hay una investigación por hacer caso por caso de lo que ocurrió en esos días que todos lamentamos y que efectivamente no se reduce a una lectura de protesta. En primer lugar, la Comisión declaró que esas situaciones no alcanzaron los estándares interamericanos para ser calificados como protesta. En consonancia con lo que acaba de declarar la Corte Suprema de que no existe derecho a la protesta cuando se hace de manera violenta. Entonces, lo que ha ordenado primero es que se investigue en sede nacional caso por caso y ciertamente esa es una responsabilidad jurídica que de ninguna manera le va a alcanzar a la Presidenta de la República. Una vez que se investigue esa situación, corresponderá investigar otro tipo de responsabilidades respecto a la cual nosotros también la rechazamos. Pero en cualquier caso, en este momento, respecto a la imputación jurídica, una responsabilidad de la Presidenta de la República no tiene sentido. Por eso es que nosotros estamos insistiendo en definir rápidamente este asunto, porque políticamente sí hay un costo. Adentro y fuera del país, le da pie para que estos señores que fuera del país utilizan su condición presidencial para establecer que aquí en el Perú no hay una democracia, que aquí hay un gobierno genocida, cosas por el estilo que lo rechazamos rotundamente. Y entonces, para la Presidenta, para la defensa legal de la mandataria, ¿quién es responsable de lo que ha ocurrido en el país, de las muertes que han ocurrido en el país? Eso se determina caso por caso, Jorge. A ver, imaginemos que el caso del suboficial Zonco. Si el suboficial Zonco, que fue agredido después y luego quemado vivo, se hubiera defendido, hubiera disparado a una persona, a una de estas personas que lo hubiera matado, hubiera sido irresponsable, porque está en legítima defensa. Eso es lo que se tiene que investigar. Pueden ser 70, pueden ser 50, pero bastaría que uno, uno, hubiera actuado en legítima defensa para que se le dé la garantía. Lo que ha dicho la Comisión Interamericana es establecer las condiciones adecuadas para que haya una investigación objetiva y veraz. Y eso es lo que está procurando el Estado peruano. Es más, la Comisión Interamericana ha felicitado la fuerza de la institucionalidad democrática peruana, de tal manera que por esa misma razón ha derivado al Estado peruano la investigación que tenga que desarrollarse. Claro, doctor Campos, pero se ha cuestionado también la lentitud con la que está avanzando, lamentablemente, todo este proceso. Hay familias que están exigiendo justicia. Y el Estado peruano, el Ejecutivo peruano, ha hecho pública su exhortación para que esto se desarrolle de la mejor manera. Pero imagínate, Jorge, que exista una intervención en la tarea que le corresponde al Ministerio Público, en la tarea que le corresponde a la Policía Nacional, o algún tipo de intervención que pueda ser malinterpretado respecto al Poder Judicial, eso sería precisamente la condición para establecer y descalificar al Ejecutivo. El Ejecutivo ha exhortado que cada institución haga su tarea, de tal manera que acá se establezca quién se está demorando, quién no lo está haciendo, lo que sí está haciendo el Ejecutivo, eso, la exhortación para el efecto de que cada uno haga su tarea. Sí, doctor Campos, estamos en comunicación con el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Recordemos que la mandataria está enfrentando una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Doctor Campos, ¿nos escucha correctamente? Sí, 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 yo decía que acá la investigación se tiene que desarrollar con la objetividad y en el marco de las competencias de cada poder. No queremos que se entienda de ninguna manera que estamos interviniendo, interfiriendo la tarea de los poderes que competen. El Ejecutivo ha exhortado eso y lo está haciendo y lo ha hecho públicamente. Lo que sí debemos buscar es la verdad, por respeto a las víctimas, por respeto al policía que también es padre, es hermano, es hijo, es esposo, que también merece que se haga una investigación objetiva, sin pasión y sin globalizar. Eso es lo que corresponde. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es una verdad que saldrá de la investigación, qué pasó en cada caso y sobre la base se dará investigación, sanción y reparación. Y en ese momento, mi querido Jorge, buscaremos una verdad que sea la verdad, no la verdad que algunos imponen, no la verdad que pretende establecerse, sino aquella que resulte una investigación que corresponde por respeto a la víctima y por respeto a todos los que participaron en estos lamentables hechos, que, insisto, fueron consecuencia de actos y movilizaciones que no fueron protestas. Eso lo ha dicho expresamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Campos, y la presidenta Dina Boluarte va a mantener su posición con relación a las Fuerzas Armadas, que ha sido, por cierto, bastante contradictoria, ¿no? Primero dijo una cosa, luego otra. Como defensa legal, ¿qué le ha recomendado al respecto? Lo que pasa es que ella ha dicho algo tan sintético que no se entiende la connotación de lo que ella dice que es verdad. Alberto Fujimori, por efecto de responderle a unos irresponsables que comienzan a comparar las situaciones, casualmente lo sentenciaron porque en la sentencia se dice que tuvo mando y comando. Es decir, no solamente tenía la Jefatura Suprema política, porque para ser presidente se necesitan votos. No se necesita entrar a la escuela militar, hacer carrera militar, y por eso es que no tiene estrictamente un comando, porque ella no puede disponer cómo se despliegan las Fuerzas Policiales o las Fuerzas Armadas. Entonces, estrictamente dice algo que no es incorrecto, sino que de alguna manera es tan sintético que finalmente no se entiende. Lo que hace el político, el presidente, es dar una instrucción. Lo que hace en segundo momento el policía, el jefe del comando policial, es implementar una estrategia e implementar las decisiones que corresponden para efecto de tomar el control y restablecer el orden, que es un deber constitucional. Y por último, y de manera independiente, a los dos primeros momentos, aparecen las situaciones estrictamente que lamentamos. Y en ese momento es donde tiene que haber la primera aproximación, porque si se establece que ha habido legítima defensa o no, habrán diversas situaciones. Si ha habido legítima defensa, no habrá responsabilidad para el policía o para el militar que participó. Y si no hubo legítima defensa y hubo uso abusivo, habrá sanción y reparación, porque eso es lo que corresponde. Ella se va a reafirmar entonces en que es jefa de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene comando. ¿Esto forma parte de su defensa? Es que eso no se trata de reafirmarlo. Eso no es una afirmación, Jorge. Eso es una situación que existe. Claro. El día que tengas un presidente... Pero ya lo dijo, y puede ser tomado en cuenta también durante el proceso. Pero por supuesto, porque al final de cuentas, el día que tú tengas un presidente que diga que yo tengo mando y comando, es en ese momento que tú estás teniendo a un autoritario. Un tipo que entiende que puede gobernar sin tener formación militar y castrense las Fuerzas Armadas. Lo que corresponde es ese momento. La orden del político es, restablezca el orden respetando los derechos fundamentales. ¿Esto existió? Existió. Existió, reiterada a veces, en castellano y en quechua. Y es por esa razón que después viene el momento en que se decodifica y se implementa la orden. ¿Ella fue obedecida? Por supuesto que fue obedecida. Y en ese momento, la policía despliega unas fuerzas y en ese momento aparecen las situaciones específicas y lamentables. Eso es lo que se tiene que investigar. Y de tal manera que no se trata de sacarle cuerpo a la situación. Permíteme, Jorge, porque para nosotros es muy importante que no se malinterprete o se quede a medias una afirmación. No se está sacando el brazo de la jeringa. No se está quitando el control y la responsabilidad por el tema. Sino que las situaciones lamentables se tendrán que investigar para establecer qué es lo que pasó en cada caso. Y es esa razón por la cual nosotros hemos insistido en esta declaración para efecto de que no se mantenga el San Benito, que es algo irresponsable para la autoridad democrática que tiene el poder conforme a la Constitución. Para finalizar, doctor Campos, hay que incidir en un punto. ¿La presidenta Dina Boluarte asistirá a esta citación del Ministerio Público? Por supuesto, insisto. Lo hemos hecho de manera insistente. Ella y su defensa. Entonces, por esa razón, nosotros hemos buscado esta declaratoria, que la recibimos con la vocación de terminar este capítulo que no debiera existir, porque no corresponde a un presidente de la República que ha hecho lo que hizo durante todo este tiempo, que es una autoridad constitucionalmente establecida que esté investigada por este delito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, ha conversado con nosotros aquí en RPP. Ella lo sabe en alerta informativa. La Fiscalía ha citado a la presidenta Dina Boluarte a declarar el 31 de mayo por las muertes ocurridas durante las protestas que se iniciaron el pasado 7 de diciembre del 2022. Volvemos con más en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. La Fiscalía ha citado a la presidenta Dina Boluarte,